Hola a todos, yo soy Turma de Time My Study y estoy aquí con mi hermana que el día de hoy, como pueden estar viendo por el título del video, les traigo el video de mi hermana imita mi apunte, la verdad es que mi hermana no tiene ninguna experiencia ni con lettering ni con nada, así que voy a buscar algún apunte que esté así como difícil ¡Ay, sencillo! No, difícil para ver qué es lo que ella hace así que bueno, si les da bastante curiosidad saber cuál es el resultado final del apunte de mi hermana, sigan viendo el video Ahorita estoy eligiendo ese apunte y la verdad es que no sé cuál poner para ella Quiero uno que no tenga tanto texto para que no se... No sé si este o este, que era algo que tenga lettering definitivamente pero todavía no sé, no me decido por cuál Entonces creo que va a ser... Ay, les juro que no sé cuál ponerle, estoy como que indecisa todavía Vamos a ponerle este aquí, que siento que no está ni muy elaborado como generalmente hago otros apuntes y bueno, vamos a darle este y vamos a ver qué tal lo hace Mi hermana no sabe qué apunte le escogí y este es el momento revelador, ustedes ya vieron qué apunte es el que va a tener que imitar, le toca a ella ver qué es lo que tengo preparado Este es el que va a tener que ir a hacer ¡Está súper difícil! Yo no sé hacer esto ¿Tienes alguna idea de cómo lo vas a estrupular o algo? No Entonces... ¿Me lo vas a dejar para que yo lo vea? De que lo vas a ver, lo vas a ver El problema va a ser Que tienes que hacerlo Lo más parecido posible Pero con tu estilo Yo no tengo estilo Bueno Producción 20 minutos después Tienes todos los materiales que están aquí Los que están acá Y todo a tu disposición para hacer De este apunte, simplemente tienes que Imitarlo, tienes todos los plumones Te voy a dejar a ti Escoger los plumones que creas que son Los que utilicé Esta parte de aquí, como pueden ver Tiene un sticker Para que sea más interesante, tú lo vas a tener que Buscar, las washi tape también Todo lo vas a tener que buscar Las que di una hoja, el único Lapicero que va a poder utilizar Y si necesitas hacer swatches de colores Para ver cuáles son los que necesitas ocupar Ahí tienes una hojita Y bueno, tienes Primero vas a escoger todo lo que creas que vas a utilizar En este apunte Yo no te voy a decir absolutamente nada Así que, bueno Ponte a escogerlo No, este no es Deben ser estos No sé amigos Y ya sabes que es una hojita Y ya sabes que es una hojita Y ya sabes que es una hojita Por ahí, búscala ¿Hay? Sí, sí hay ¿Está donde menos piensas? No Aquí abajo No Yo me desesperé Veinte minutos después ¿Qué más crees que hay ahí? Hay unos plumones delgaditos estos ¿No has visto mis videos? Pues Sí los veo, pero no sé Hay mucho Pruébalos si quieres Segura que están Deben ser estos Estos Está muy grande Ayuda ¿Qué divertido es esto? No hay mamá Esto es una tortura ¿Qué es? ¿Qué es? Eso está muy grande ¿Sí? ¿Ya? Ya no hay donde A ver Muelce tus swatches ¿Really nigga? Excelente A ver ¿Estás lista? No, pero voy A ver Ahora sí ¿Por qué pones tantos colores? Güey, ya no sé ni cuál Comenten aquí abajo Si también les pasa Que prestan algo Y termina roto El letrin El letrin El letrin Ya, ya Es su primer intento de letrin Así que vamos a juzgarlo Cuando termine Mi plomo No seas así No seas así Amigos Amigos Ya no quiero seguir este video Usar washi tape Stickers Perforadoras De verdad Fue muy completo Es gracioso Es gracioso porque Mientras tengo a mi hermana Sufriendo Haciendo mi apunte Yo no comiendo nos citas A veces así es la vida ¿Qué pasa? Bueno, fake lettering va Eso lo aprendí de ti Fuera de broma Eso es cierto Porque yo he visto Que mi hermana Ve todos mis videos Porque también los comenta Así que Si está viendo esto En este momento Gracias por ser Mi conejillo de India Sabes que te quiero mucho Jeje Momento pana Este apunte Fue todo un dilema La verdad Fácil Nos hicimos Entre una hora Hora y media En este apunte Si no es que Hasta más Pero fue muy divertido Y creo que se nota La última ¿Cuál última? Aquí entran seis Jeje Bueno La cuarta La última Que te entra Afari Especies Insignia Ya cuando Estábamos A punto De terminar Noté que mi hermana Se estaba desesperando Un poco Porque No distribuyó Bien la información Pero quería Escribir Todo en una sola Hoja Y como consejo Les voy a decir Que no hagan esto Si no les entra La información Procuren utilizar La parte de atrás De la hoja Pero No te borren Su información Porfa ¿Qué le puedes decir Al respecto? Que me quedó bonito Si se parece Parecer 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 Pues bien Ustedes Si se parece Está igualito Pues parecer 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 Pero Mi hermana Me falló Con respecto A lo más fácil Que era La información Pero Se lo perdono A pesar de todo Después de haber visto Cómo pasó Este apunte Esto de aquí Sobremente voy a decir Algunas cosas La verdad La verdad La verdad Para ser la primera vez Que hace lettering En esta parte Siento que le quedó Muy bien Esta letra Pues lo único que tiene Es que lo hizo Muy grande Y pues la washi tape No llegó hasta arriba Sino que la dejó Acá Donde entró Ahora Aquí Pues prácticamente Utilizó cursiva No tiene nada de malo Pero el problema Siempre fue La distribución De espacio Y Algo que Si noté bastante Es que Bueno Fuera del tema De que fue doble De reto Prácticamente Porque no nada más Era escribir El apunte Como tal Sino que también Estaba en otro idioma Es que Bueno Con respecto A las estrellitas La decoración Te llevaste un 10 Pero esta parte De aquí Exactamente Los mismos plumones Que dijiste que No creo Estoy segura De que esos No son Esos específicamente Eran ¿Cuáles? Los Monami Si eran eso Si eran estos Y como haces Esa letra Tan grande Así Y Tengo un tutorial No ves mis videos Y bueno Así es como queda La colaboración De mi hermana ¿Tienes algo Para decir al respecto? Que si se parecen Bueno Que se parecen Pues si se parecen Aunque sean los colores Eligio buenos colores A decir verdad Eligio buenos colores La agoma de color Está muy parecida No es exactamente La misma Pero utilizo Los mismos plumones Para todo Menos para Esta parte Que creo que También era importante De ahí en fuera Siento que todo Le quedó muy bien El problema Siempre fue La distribución De espacio De ahí en fuera Todo bien Así que te doy Para hacer tu primer Apunte bonito Te doy un Siete de días Un diez de días Hermanita Gracias Y bueno Eso sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Y si les gustaría Hacerme Bueno Si les gustaría Más retos En el canal Háganmelo A saber En los comentarios Que reto Quieren que sea El siguiente Que haga No probablemente En el siguiente video Pero si El próximo reto Que vaya a ser Así que bueno No olviden suscribirse A este canal Si aún no lo han hecho Activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo Un nuevo video Y eso sería Todo de mi parte Nos vemos En un próximo video Mi hermana Y yo Adiós Siénteme bien Es en serio No olviden suscribirse